¿Cuáles son las dos listas? Con compromiso y con dedicación y que todos ellos, más la cantidad de profesores que le hicieron con muy buen agrado hoy, insisto, estamos celebrando un día más de democracia también en la educación, porque estos espacios de participación es importante valorizar. ¿Participan los profesores de los espacios? ¿Hay interés en los profesores de participar, de integrarse a estas listas? Sí, hay interés. Al extremo que, bueno, acá José pidió que yo hablara por el lado de UTU, pero yo también estoy integrando una lista nacional de secundaria, y cuando estábamos formando la lista de secundaria, José sabe que hubo más compañeros interesados que la gente que podía ocupar la lista nacional, por el tema que la lista nacional 201, que estamos internados con José a nivel de secundaria, es justamente de carácter nacional. Tenemos compañeros de todos los departamentos. Sí, el interés hay por participar, y porque, como decía José, hay cosas que de pronto no son tomadas al pie de la letra, la propuesta de la ATD, pero justamente de eso se trata, de una negociación, de un sentarse a conversar, de ser un órgano asesor, y como tal, trabajamos con ese compromiso. Es un buen dato cuando se habla del bajo interés general de participar en comisiones y demás, ¿no? En este caso, bueno, el interés de los profesores está de formar parte, digamos, de esta charla, de estos encuentros. Sí, el interés está. De hecho, cada vez que se realizan asambleas técnico-docente a nivel local, ya sea de secundaria o de UTU, justamente en más de una oportunidad se pide que se instale alguna comisión para seguir debatiendo el tema. Bueno, si hay determinados mitos instalados en la sociedad, como que a la gente le interesa participar, como que estamos perdiendo tiempo de gusto, y creo que justamente eso es una oportunidad para volver a explicitar que no es esa la postura de la mayoría del cuerpo docente hoy en Uruguay. ¿Cuál es alguna inquietud que haya planteado la ATD y que hoy, bueno, sea prioritaria, ¿no? Para tratar en el ámbito del CODICEN poder cambiarlo, poder, bueno, implementarlo. Uno de los temas que son comunes, tanto a secundaria como a UTU, es el poder tener a nivel de cada centro educativo un equipo interdisciplinario. El poder tener porteros con funcionarios que hacen el funcionamiento del centro. Otro tema que es importante, que nosotros estamos trabajando, es con el tema de, básicamente, bueno, proponer el trabajo en cuanto al tema de la reformulación 2006, ¿no? Nosotros partimos desde secundaria de que la reformulación 2006 fue una propuesta para salir de una situación de emergencia que era el plan 96 y que en ese momento lo que se planteó fue una parrilla curricular nada más y que no era un plan. Nadie deja de reconocer desde la ATD que esto no era un plan y que es necesario, la ATD cree que es necesario un cambio y que hay que sentarse a trabajar. Tal vez lo que discrepamos es en la manera en cómo se debe empezar a trabajar, que muchas veces las soluciones vienen muy desde arriba, demasiado vertical, y que lo que hay que empezar a trabajar es un poco más en un ida y vuelta con la gente para que las cosas salgan de la mejor manera posible. Si no hay un convencimiento desde la gente de cómo empezar a trabajar, las cosas no salen. Lo que decía María Fernanda, quizás también ella, inquietud por el tema que dirige un centro y demás, los porteros, temas de limpieza, que a veces generan inconvenientes porque quedan solo en manos a veces de las comisiones de apoyo, de los apales. Lo que pasa es que el problema es que cuando uno piensa desde un lugar, desde arriba, la mirada a ese tipo de cosas que a veces parecen que son nimiedades, cosas que son muy pequeñitas, son las que terminan minando después cuando se empieza a aplicar un plan. Entonces, ese tipo de cuestiones que son pequeñas, que realmente es un portero, que es la falta personal de limpieza, que es la falta de cuestiones como de pronto la cuestión de que te faltan salones y entonces cómo aplico determinadas cuestiones que vienen desde arriba. Después, como no hubo participación desde la base, desde la gente que está todos los días trabajando en clase, desde un director, desde un docente, ese tipo de cosas después fallan. Entonces, por eso nosotros siempre hemos tratado de que las cosas vayan y sea unir y venir para después lograr entonces llegar a tener un consenso y un convencimiento. Porque si no, las cosas no resultan. No resultan.